ya iniciando iniciando las bullas del día 2 que acontece en el ámbito nacional e internacional y es continuando en el caso de del doctorcito y lo que toca con la muerte de joshua ella el doctor nasta a través de su canal de youtube dio varias declaraciones en este caso el doctor nasta dice a la ciudadanía déjenme ser padre el influencer y vicent carmona arias mejor conocido como el doctor nasta habló a través de un vídeo en torno a la situación legal que enfrenta a su único hijo wesley vincent carmona conocido como el doctorcito uno de los imputados por la muerte del joven joshua olmar fernández lo que sea que haya llevado a mi hijo hasta ahí no deja de ser mi hijo ni deja de tener mi sangre por eso yo les pido a ustedes permítanme ser padre tenemos declaraciones ahí podemos escuchar declaraciones del doctor nasta a través de su canal de youtube para los televidentes que quieran verla pues está allá para que la vean completa vamos a irnos a un entorno un poquito más como padre como mencionaba obviando lo sucedido el caso los las denuncias y todo eso aparte en ese ámbito yo que no soy madre realmente por ahora no seré madre pero realmente él tiene un punto a favor y es que todos cometemos errores y está bien nosotros mismos lo dijimos acá donde varias veces a él lo aconsejaban amigos cercanos de cómo debía de educar a su hijo de cosas que debe dejar de permitirle y cosas que él estaba haciendo mal pero cada cabeza es un mundo y cada quien educa a su hijo de una manera distinta entonces vienen tropiezos en la vida que le enseña tanto a los padres como a los hijos experiencia las cuales ellos van adquiriendo para cosas futuras entonces en este ámbito el doctor nacea lo admite él cometió error cuando se ve la primera entrevista que fue con alofoc y todas esas personas allá cuando todo salió a la luz él comentaba yo cometí un error yo nunca pensé eso de de mi hijo pero que pasa en este ámbito debemos de dejar de echarle tanto la culpa a doctor porque independientemente de todo de que muchas cosas se les soltó el guante como dicen de que él no estuvo ahí y él hacía lo que le daba su gana como dicen coloquialmente hay veces como dicen que tú orienta a tus hijos por una línea ya él es adulto 18 años de edad ya el doctor le enseñan lo que es bueno y lo que es malo ya tú decides qué hacer tus papás dan las dos herramientas tú decidas cuál tú elegir los dos caminos como está el bien y el mal dios y el otro señor tú eliges a qué vía tú vas a ir entonces tienen que dejar esta parte del doctor de no porque esto a tu hijo como tú lo va tan éxito apoyándole en esta cosa él es padre independientemente de todo y eso lo hemos visto ha pasado en muchísimos casos de personas que los hijos sí han salido delincuentes porque para una madre o para un padre el hijo sea delincuente sea homicida sea ladrón lo que sea termina siendo hijo es su hijo independientemente de todo entonces siento y veo que dentro de todo eso la medida de coerción desde que se lo llevaron él ha jugado un papel tanto principal como de poner a su hijo como prioridad y también bajo perfil como de no ligar su trabajo él como figura pública ya que su hijo se convirtió en una para acá para las atenciones por ejemplo muchos decían que hablamos aquí hay por qué tú no asististe a la audiencia no le dijeron qué cantidad de tiempo iba a estar porque para bajar lo que es eso la presión social para la que las cosas no se vean con mucho la tan pintando no porque grita entre meses sale por ser hijo de fulano y él con esto quiere dar un ejemplo y tienen que dejarlos el padre si él quería visitar a su hijo como mencionaban esto raya y darle tanto los sábados y eso es su hijo es saben su mente en su mente lo que él hizo y que está mal pero en su corazón sigue siendo esta persona que él a mí que él quiere porque su único hijo iba a estar para y siempre como los papás de uno están tuve madres que tengo años en la cárcel es y van y lo visitan porque son sus muchachos independientemente de todo la mamá mía cuando vio la entrevista se lo dijo yo a Camila Smith odio eso pero si comete un error yo no soy tapadora pero tampoco me voy a olvidar de ella y la voy a desterrar completamente porque es sangre de mi sangre entonces a las personas también que van comentando que se le acabó su carrera una cosa no tiene que ver con la otra para nada los errores que comete un hijo muchos dicen no porque si tú comete un error me puede afectar a mí a mi familia en parte claro porque van a hablar hijo de fulano el doctor sitio hijo de doctor mucha gente muchos padres incluyendo los míos no sabían quién es doctorcito pero de que dicen el hijo de doctor ya saben quién es pero no tiene que ver la carrera de ese señor con lo que hizo su hijo esos son dos lazos divididos y ya lo que queda ahora es esperar que la justicia ponga en manos todo este proceso pero por favor siento que están atacando demasiado ya a doctor en esta parte bueno que ya se cierre ese círculo que se haga lo que tenga que hacer porque tienen que dejarlo como dice ser padre y ahí el amigo qué fue lo que él trajo no no yo no puedo tomar café no porque son son cositas que uno tiene entonces para prevenir no 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 gracias a dios no tengo ningún problema eso eso son cosas de que trajo una vena y déjame a villalona y dime dime qué es bueno vamos a retornar verdad pues estamos hablando aquí del doctor nasta que pues asume verdad como tú dices camila que ya tuvo sus errores verdad como en la crianza verdad como padre pero que va a estar ahí como como padre en este proceso con su hijo porque imagínate no no tiene más nada que hacer si las madres como Néstor aquí que no estaba pues lo ha hablado en ocasiones verdad con los presos que van a la cárcel y le llevan comida y todo y van y los visitan a pesar de todo bueno pues no podíamos esperar menos de doctor nasta bueno si tú sabes que es un tema el tema del doctor citó lamentablemente verdad le pasó al doctor nato una persona que incluso nunca ha caído preso ni en una redada igual que yo yo nunca he visitado eso por ningún inconveniente ni la gracia a dios sigo invito pero nunca hacerlo porque no me interesa cruzar por allá entonces este caso de este jovencito que se lo buscó verdad se le salió de la mano al doctor en ese ámbito es lo que quiere el doctor yo escuché su su podcast ahorita sus declaraciones y él está consciente de todo lo que está pasando y lo único que quiere él no está apoyando su hijo ni nada ni nada él bien lo dijo la justicia haga su trabajo pero déjenme ser padre o sea déjenme déjenme a mí a hacer mi mejor como como lo que me toca porque tampoco lo va a dejar solo entiende claro y él ya dejó claro que está consciente de que la justicia va a ser su 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 parte y que él no va él no va a tratar de de defender ni ni de ayudar porque que él cometió un error el doctor citó que tiene que verdad tiene que pagarlo entonces él está claro de eso ya el doctor habló ya yo entiendo que si siguen hablando las personas por ahí porque son van a ser sus mismos detractores personas verdad que no quieren que quieren que quieren hundirlo junto con su hijo el doctor el doctor no tiene nada que ver con eso me entiende el doctor tiene su 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 carrera ahí bien bonita y de toque un que su hijo se le haya descargado haya cometido un error me entiende una llamada hay una llamada bueno buenas sí buenas tardes buenas tardes hay muchas personas que son propensas a disfrutar la tragedia y la desgracia y de todos quieren hacer un amarillismo pero la verdad es que el sentimiento de padre y de madre solamente lo sabe que el papá y la que mamá por más que te digan que un ginecólogo te explique él no sabe lo que un dolor de parto porque nunca ha tenido y solamente el amor de padre sabemos lo que somos padres yo estoy completamente de acuerdo con el doctor yo puedo reconocer yo puedo reconocer que mi hijo falló que asuma la consecuencia pero nunca abandonarlo por el contrario ahora es que más lo necesita ahora que más yo tengo que demostrar que es mi hijo que es mi amor porque los errores de los hijos son a veces los errores de nosotros como padres mi hijo la madre dijo cuando está en el cuadro meritorio cuando se le esté en una materia también en mi hijo por lo que yo invito a la gente que no se atan a de él que no haga un festín tanto del dolor de los otros y se ponga en su lugar y aprendan a amar a fluir y a perdonar muchísimas gracias gracias a usted por llamar así es como dice se hay joven en todos los ámbitos el doctor la hora obviamente en esta en esta etapa donde su hijo va a estar preso él le va a ser o sea va a ser una parte una parte importante porque en la reformación de su hijo hace falta el papá los padres para parar este ahí el apoyo moral estamos aquí para que tú te va a demostrar lo que siempre dicen los papás donde están los amigos tuyos y mira donde estoy yo ahí donde el doctor se va a dar cuenta quién es que siempre va a estar en la buena y en la mala tú te equivoques 60 veces el papá tuyo defendiendo de todas las redes sociales ahora es la hora donde el doctor le va a decir tú ves te lo dije yo te lo decía tú sabes que todo todo sirve de elección todo sirve de elección yo espero que con esto ya el doctorcito vea y evalúe y sepa lo que quiere hacer con su vida diga concha de verdad yo quiero volver a recaer y está en esa situación de nuevo o voy a aprovechar de que gracias a dios me tocó un padre que siempre todo pendiente de mí que nunca andaba sucio en la calle de que me daba todos los gustos donde tengo la oportunidad de tener grandes cosas donde me pueden abrir enormes puertas el doctorcito puede comenzar ahora fue que trabajar en la empresa quien sabe qué cosa puede hacer poner su negocio de hasta un gato youtube mismo de cosas un poquito de muchísimas puertas que quisiera muchísimo jóvenes tenerlas ahora pero que hay veces donde tienen la mente distorsionada no están en un lugar donde deberían y necesitan lo que es esos consejos que lo oriente y esperamos que eso haya sido de elección a él y también a ti joven que está viendo porque porque desde ahí que inicia y yo siempre lo he dicho los mejores amigos míos son mi mamá y mi papá porque independientemente todos yo me en broma esos son los que están ahí yo me en broma a los padres y todos los padres de veces Anta voy yo ahí Anta voy yo ahí y la que yo decía que hay que como yo digo Villanueva Best Friend Forever es que eso no existe veces de eso eso no se gusta ya en 2014 ya eso no existe la hora que él su mamá o su papá más nadie y eso es lo que esperamos que el doctorcito entienda y que ya dejen al doctor hacer su papel hacer su rol y que las decisiones que él está tomando es de padre no de figura para llamar la atención claro claro eso es lo que él pide ya que lo dejen lo dejen ya tranquilo con con el tema y que no traten de lucrarse con 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 este tema que imagínate bueno ese tema lo vamos a hablar más adelante de la gente que se ha se ha lucrado con esta noticia incluso verdad pero imagínate bueno ese combino un segundo